Esto no puedo, es la pantalla de mi ordenador, con una pantalla como esta empezamos todos en casa, era más grande la pantalla que el coche de mi padre, el botón para encender parecía el botón de la puerta del microondas, aquí arriba poníamos post-its para acordarnos de las cosas, había veces que mi madre me ponía ponte a estudiar, digo que pesada eres mamá, esto aguantaba lo que le echaras, había que tener una mesa de escritorio más grande que tu cama, fíjate qué tamaño, fíjate, fíjate, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, mi madre me decía, tienes que pasar el polvo por debajo de la pantalla, digo que quieres que me salga una hernia, jump, pues esto no salta, pesaba entre 10 y 575 kilos, solo por curiosidad, por curiosidad, 16 kilos, 16 kilos, madre mía.